Música Hola amigos, mi nombre es Bastian Aros Soy guía turístico certificado por Cernatur de la quinta región de Valparaíso en la comuna de Isla de Pascua y hoy les vengo a presentar un lugar mágico todo sentido Rapa Nui es el resultado de la formación de erupciones volcánicas hace millones de años y mediante esas actividades volcánicas y producto del viento sumado a las corrientes en el mar es que se formaron distintos tipos de motos alrededor de toda la isla hoy les vengo a presentar tres de ellos los cuales se encuentran en la costa suroeste de la isla ¡Bienvenidos! A mis espaldas se encuentra el moto Kaokao impresionante, ¿verdad? bueno, este se ubica a 650 metros aproximadamente del borde del acantilado de Ranocau su altura es de 20 metros sobre el nivel del mar y su profundidad es de 60 metros es muy llamativo este sector ya que después de 20 minutos navegando desde la caleta más cercana podemos encontrarnos con esta inmensa roca volcánica junto a lo anterior se aprecia también la claridad que hay alrededor del mar en este lugar y los diferentes tipos de peces endémicos de la zona continuemos nuestro recorrido por los siguientes motos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! préstate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ciertos metros de distancia desde Motucaocao. La importancia de este lugar en la historia de Rapa Nui es que de este sector se extraía una roca llamada obsidiana. Es una roca muy filosa la cual era utilizada para hacer herramientas o armas en ese entonces. Además de lo anterior también es importante señalar primeramente que los motus no son lugares que se encuentren habitados por personas por el contrario en este sector es reserva de la biosfera por ser un santuario de las aves marinas. Los antiguos habitantes venían a este sector a buscar huevos de las aves para su dieta alimentaria. Por último les presento Motunuy que es el mayor de los islotes y tiene una superficie de 3,8 hectáreas y es el lugar más occidental del territorio chileno. La importancia de este sector es porque se desarrollaba una parte significativa de la competencia del Tangatamano. La ceremonia del hombre pájaro surge después de la época del Moai y se realizaba a comienzos del siglo XVIII en honor al dios Makemake, el dios de la fertilidad y culmina aproximadamente en el año 1866 cuando llegan los primeros misioneros católicos introduciendo el catolicismo. Este se realizaba todos los años en el mes de septiembre específicamente en la primavera. Rapa Nui en ese entonces estaba dividido por tribus y la ceremonia contaba que los jefes de cada tribu elegían a un representante llamado Okumanu el cual lo representaba en su nombre. Los competidores bajaban por el acantilado y nadaban hacia Motunuy en unas balsas de Totora. Al momento de llegar al islote estos habitaban en cuevas esperando a que el Manutara o Gaviotina Pizarrado pusiera su primer huevo. Podían pasar días en el que este ave lo hiciera. Una vez que el competidor obtenía el huevo debía llevarlo lo más rápido posible de vuelta hacia Orojo. Cabe mencionar la dificultad de llegar con el huevo a salvo y subir por el acantilado que tiene 324 metros de altura. Añadiendo eso las corrientes marinas. Es ahí donde se les hace entrega a los jueces para dar por finalizada la competencia. El beneficio que se le da a la tribu es que eran los nuevos controladores de todos los recursos. Cabe señalar que dicha competencia además de ser en honor a Makemake también cambió el orden político y social ya que en ese entonces el régimen era patriarcal y se regía por las órdenes del rey. Sin embargo esta competencia daba la oportunidad a otras tribus de controlar los recursos. Esta es la importancia de Motunuy en la historia de Rapanui. Este lugar se puede visitar en embarcaciones pequeñas a motor como la que vemos ahora y los diferentes centros de buceo en particulares. Ya que este lugar es ideal para analizar actividades de buceo. Damos por finalizada la visita a este maravilloso lugar y con el relato de Guía Cernatur nos volveremos a encontrar. Moururu y Orana. Gracias. 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 Gracias.